vamos a los juegos rapidito si querés así liquidamos esa parte primero te agradezco de todo corazón por todo lo que hemos charlado hasta acá voy poniendo el cronómetro y ya que no te gusta perder a nada te voy a desafiar a ver con qué más ha venido te voy a dar 10 definiciones rápidas de palabras y vamos a tener que decodificar qué palabras se esconde atrás de la definición que te doy que complicarme lo haces hasta ahora por ejemplo puede ser de colores o negros se utiliza para escribir y para dibujar y lápiz está rápido está con una dinámica interesante claro hace dos meses que lo hace y a mí me agarraste fresco a mí me van a ayudar a Tati me van a ayudar el búfalo me van a ayudar todos a Martín a todos tenés un gran equipo para no perder el pibio a veces me ayuda el pibio el pibio se fue el pibio me parece perdona que se hizo tan largo no no pasa nada arranca el segundo método entonces para Martín Sarich ¿estás preparado? estamos preparados muy bien arranca en 3, 2, 1 corre el cronómetro pueden ir en sobrecitos light o común de manzana, uga, naná pero el más rico es exprimido y de naranja el más rico es exprimido y de naranja no, me mataste no, no pasa nada pará, pero decímela porque quiero saber ahora vamos, no, vamos, no, 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 vamos, no pará, pará, pará ahí está Juan y Juan y Vashu el pibio te está diciendo la verdad jugo te dice el pibio, claro, hola era jugo era fácil entonces yo pensé que me la estaba complicando si yo te digo la palabra ahí en el momento perdemos un montón de tiempo y se te hace la risa no, está bien, ahora vamos tienes que hacerlo lo más rápido posible perfecto, vamos de nuevo era muy fácil el juego son todas fáciles son todas fáciles me siguen poniendo jugo de naranja, jugo de naranja vamos de nuevo 3, 2, 1 arranca puta madre ahora se me cortó a mí cagamos que se cortó no, no ganamos no ganamos hoy vamos de nuevo te prometo que esta vez sale bien 3, 2, 1 y ahora sí arranca lo llevan los reyes las reinas y el maldito virus que las tiene mal traer corona manchitas diseminadas en la piel generalmente ubicadas en la cara de color marroncito luna la gente con los colorados lunares peca, peca, peca bien recinto al que acudimos siempre que necesitamos medicación de cualquier tipo si estás con urgencia de noche te atienden de turno médico boludo pero me hablas muy rápido puede ser el de la campera o el del pantalón puede ser el de la campera o el del pantalón o rodillo con botones bien levantar la voz lo máximo que se pueda como cuando suena tu canción favorita o vas a alentar a tu club a la cancha escuchado puede ser una fruta muy muy rica o el sinónimo de hacer plata ganarse el cuando lo vemos jugar a Messi decimos chéeme pero que la pareja de la bella en la película bestia para poder transitar libremente por la calle vamos a necesitar un permiso para cuando si no hay cosas natural natural de la forma de círculo redondo no la bola que está matando esta generación de azote es necesario no se corta se corta se corta no escuché el final decime la última estoy recaliente me imagino para cargar no estoy recaliente si es necesario hacer una parada obligatoria en una acción de servicio claro correcto estoy recaliente porque no te escuché la otra circular todo el círculo dije yo peca me dijiste el uno pará cuál fue la otra que pillaste levantar la voz lo máximo que se pueda como cuando suena tu canción favorita vas a alentar a tu cancha a tu club a la cancha grita que boludo igual que tinchada yo quise porque no te escuché se te cortó todo se cortó todo no que aparte me agrada tan rápido que no te podía seguir yo te quiero hacer un favor para que lo haga lo más rápido posible si te cuento en cuánto lo hicieron no sé capaz que te indignás ayer batieron el récord metieron las 10 correctas en 57 segundos ah un espectáculo claro no pero bueno está bien hay que tenemos que ponerte mejor internet para si te salen bien porque era la culpa mía y echar la culpa a los demás no está bien está bien algunas serán rápidas y no te terminan de escuchar bien porque aparte ves ya se está poniendo nervioso me está poniendo ahí mi amiga Tati no vayas nunca a pasapalabra te dicen el pipi no pasa palabra si el pipi me liquidó olvidate sabes no 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 no